I'm too big. Soy demasiado grande. Lon Morton, illustrated by Steve. We're the real. Escrito por Lon Morton, ilustrado por Steve Weatherill, y traducido por Rosa Martín. I'm too big. I'm too tall. Yo soy demasiado grande. Yo soy demasiado alta. I want a long, long neck. Yo quiero un cuello largo. I want big ears. Yo quiero unas orejas grandes. I don't like my long nose. I want a short nose. I don't like my long neck. I want a short one. No me gusta mi nariz. Larga. Quiero una corta. No me gusta mi cuello largo. Quiero uno corto. I don't like gray. I want to be yellow, like you. I like gray. I want to be gray, like you. No me gusta el gris. Quiero ser amarilla como tú. Me gusta el gris. Quiero ser gris, como tú. But I want a shorter legs and a bigger head. Pero quiero patas más cortas y una cabeza más grande. I want a longer tail and a smaller head. Quiero una cola más larga y una cabeza más pequeña. Sí, yo quiero una cola más larga y una nariz más larga. But wait. Like you as you are. I like you as you are. And you're fine as you are. Pero oye, me gustas tal como eres. Y tú también estás bien así. Yes, we're great like this. Sí, estamos muy bien así. The end. Thank you for reading the story with me. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Thank you. Bye. Gracias por ver el video.